Mira que bonita que es Es que bonita que es Es roja Te gusta, es roja Es que es un red man Que está con una black girl Que está así Y no hay nada Red wine Isa Es una lámpada Mágica A la cual Veis una pequeña canción Que la estrenamos hoy aquí ¿Por qué la estrenamos hoy aquí? Porque es la primera vez Que la traigo a un concierto Es la primera vez Que le he sacado de la perroquia Me la he traído conmigo Con mi amigo, oiga Hoy ha sido un concierto de esto Y decir, venga Vamos a ser mi modo Tenemos que llevar la lámpara Y la guitarra Y el tecladito Ningún problema Tenemos que concentrar Porque es lo que hablamos de las letras Y de los extremos Espero que salgan ya Tengo unos flyers de las lámpara Las perroquia y lights Son unas perroquias ¡Ay! 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 Disseny y fabricación jordida mensala, firmadas y numeradas de dúfins que en tinguem ganas. Como a escondir perroquedas. Perroquedas. Perroqued posellum a la teva vida.